Cero XK Conoci esta llena de grasa, ando de guasa, de cacería, manejo artes arcanas, con doctorado en brujería, tu porquería, ya ni le escucho ese arrucho en tu letra, soy el cartucho en que tu novia le soplas obstetra, chica, aquí no arretas tu Facebook, se descompuso, abuso de ti como los chechenos, lo hacen con los rusos, obviste persa, soy tu síndrome de estos colmuestos, el colmo saliste masoquista y medio perversa, persa, poemas que te pone la piel terza, voces que conversan, disparos que dispersan, a las multitudes que malversan, el arte de versar, y todo lo tergiversan, versan, poemas que te pone la piel terza, voces que conversan, disparos que dispersan, a las multitudes que malversan, el arte de versar, y todo lo tergiversan, yo no soy Cristo, tampoco un Robin Hood, uno termina muerto, el otro también, pero cuelga en una cruz, si la neta eso no me interesa mejor, seré en otro lobo que pone a dieta tus rimas obesas, siempre está tu prima pa' que sea mi presa, esa promesa que hice de volver la princesa, tan grande proeza, que mi mente ya no procesa, creo que tomé demasiada cerveza, ni la sobremesa, busco a las niñas fresas, censura la condesa, labios color cereza, que besan y empiezan, ligeros gemidos que no se debilitan, y los cinco sentidos si no se sorditan, en casa le estamos por brindar de nuevo, si no te pones hasta el huevo es porque te dieron placebo, así de fácil es eso, aquí tampoco hay fallo, de arrimar soy un maestro, simplemente lo detallo, versan, poemas que te pone la piel terza, voces que conversan, disparos que dispersan, nanas, multitudes que malversan, el arte de versar y todo lo tergiversan. Gracias por ver el video.